Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, mi nombre es Demian Argento y ahora mismo estoy en vivo en Twitch, pero lo más importante es que voy a video reaccionar al nuevo tema que sacó Lola Indigo junto a María Becerra, no sé ni cómo se llama se llama discoteca, discoteca, teque, teca che, estoy medio así brilloso porque hace calor y estoy transpirando en realidad voy a ver si puedo ver el aire, el aire, el viento que me pega en la jeta se escucha mucho el ruido, bueno, no importa, bueno vamos con una nueva video reacción musical, a ver qué onda, con qué me sorprenden estas dos chicas oh, he arrendado en la bocina ya vemos que es un tema jodeme que están andando en moto, Lola maneja la moto y va a marear y cerrar otra ché, me gusta muchísimo el vestuario que están usando, o sea, tipo, tiene una ropa media funcita, culturista, no sé qué onda, qué onda o sea, lo siento salido de una película el fernet y la sangría siempre fría esa, aguanta el fernet y la gola están metiendo baile acá, María, eh bueno, la letra es bastante sencilla, es vamos, vamos para la discoteca esta noche me invito yo, ahí viene Mari y lo prende Mari que calculo que le ha hablado un cigarro de Mari este, muy sencilla la letra, pero el ritmo es muy pegadizo che, ¿es la lula india de Morocha hace un rato? el DJ me pone mi canción cuando entra en la pista, tu hija siente la presión yo lo amo a pitan duro que se me saltó el botón no es que lo pretendas que yo llamo la atención la imaginación se suelta, baby, tú ya estás revuelta te quité la du... ay, no llega... sí, le queda bien el Morocho la presidenta y vamos pa' el strip club tanguita por fuera con estri, lo dio lo pago tú pide... che, es muy fuerte ese imagen tranquilo, siempre voy en serio, no vas a irlo mira como hilo, ay, mi gata no es gata, si no araña la mata, no mata, pero un poco si te... como le cambia la cara a lula india con el Morocho, es increíble la mitad pequeña no aparece en montaña pero te es el culo, más apretado la mitad pequeña no aparece en montaña no te españa y díselo si la Mari viene, préndelo si la nota baja, solo subelo te pone caliente, solo díselo vengo para la discoteca, que invito yo traigo la Mari y lola, préndelo estoy mojada, hace calor O sea, es un tema claramente de discoteca y es bastante hot, está buena O sea, no hay que buscarle más lógica que eso, es un tema de discoteca Teca, 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 teca ¿A dónde grabaron este vídeo? A ver, produció Big One Ah, los Big One los producí en mi voz Quiero saber a dónde lo grabaron Corórafo, bailarina, Juli Datón, Belén Emilio Ochoa No me dice de dónde mierda, a dónde mierda se rodó Y es lo que yo quería saber Pero bueno, alguno siendo de Lola Indio se habrá grabado acá en España Y bueno, justamente, uy, se ve todo lo que tengo acá Y justamente, nada, María creo que estaba acá en España Así que se habrán reunido para hacer este videoclip Que está bueno, está muy hot La verdad que sube muchísimo la temperatura Era, creo, la intención del clip Me parece que es un tema, como lo dije, muy bolichero Que puede ya sonar en la noche si salís a bailar Y que pinque pan y te empezás a mover Discoteca, teca, 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 teca No es de los temas que yo me pondría a escuchar De Lola Indio o de María Becerra Pero sí es un tema que está bueno, está movido, tiene flow El visto bueno le damos acá en el canal ¿Quién sos, papá? ¿Quién sos? Para darle visto bueno No existís Bueno, no importa, eso sé Bueno, ya lo sé, ya lo sé, boludo Pero bueno, estoy dando mi punto de vista De lo que me pareció el tema No sé qué les parece a ustedes Déjenme su comentario abajo A ver si comparten Lo que yo pienso O lo que estoy diciendo O si piensan distinto Déjenmelo también Que está bueno saberlo Si no están suscritos Suscríbanse a mi canal Y nos vemos en el próximo video ¡Chau, chau! ¡Chau!